Bueno, una vez más yo quiero agradecerle por estar con nosotros en este de su programa Hacia lo Mejor, hoy estamos tratando este tema del bullying que tanto está afectando a la gente y a mí me preocupa y me duele, a mí me duele sinceramente ver cómo muchas veces se maltrata a la gente con este asunto del bullying y por eso tengo a los muchachos que ya ustedes lo vieron, están con nosotros en el programa, pero también invité al psicólogo Ricardo Rodríguez a quien yo le doy el saludo y la bienvenida. Gracias Pastor, muy contento de estar aquí, muchas gracias. Ricardo, hablemos un poquito porque antes yo me acuerdo que en el tiempo de mi juventud que fueron demasiados años atrás, no se hablaba del bullying, simplemente uno decía que él es un matón, se hablaba del matonismo, del chiquillo más grande, que el chiquillo que tenía más cuerpo, que la chiquilla más grandototota que se jamoneaba a los chiquitillos, no se hablaba del bullying, ¿cómo explicar qué es bullying? Sí, sí, qué buena pregunta, porque antes era un tema más tabú y hoy ha salido a la luz, parece Pastor que con los años una de las cosas que han cambiado es las expresiones emocionales de la sociedad, antes, en las sociedades anteriores, la agresión por ejemplo en casa era pan de todos los días, probablemente alguno hemos conocido o tuvimos un tatarabuelo, un abuelo que agredió de abuela y era pan de todos los días, la agresión como tal, y recalco esa palabra, la agresión era aceptada en la sociedad, sin embargo evolucionamos, la tecnología evoluciona también y hay un acercamiento distinto a las emociones, a validar las emociones de la gente, a validar las emociones de los niños, entonces de repente ya los papás ya no dejan que el tío le diga jupón al hijo, porque ya hay una conciencia diferente, mira no le diga jupón, no me gusta que le digas, antes Dios guarda el reclamar eso en la casa al hermano porque era una pelea segura, entonces la sociedad yo creo que ha evolucionado Pastor y el bullying debe entenderse y es importante que la gente lo entienda también porque tampoco se trata de que cualquier broma ya es bullying, no, no, de hecho yo recuerdo haber crecido bajo una familia donde había muchísima comedia alrededor de la familia, pero no era bullying, ¿qué es el bullying entonces? el bullying es verdaderamente una agresión, es un acto agresivo y sobre todo repetitivo, que intimida al otro, que hace sentir al otro pequeño, que le quita valor, que le resta propiedad al otro, de tipos hay de todo tipo, conocemos, el tope de los casos o ejemplos del bullying es el físico, pero en realidad no es el más frecuente, el físico de hecho es frecuente en etapas más tempranas de los niños, donde no saben cómo reaccionar, no controlan emociones y le pegan al otro y el otro llora, pero en realidad ese es uno, hay muchísimos más a través de la palabra, la palabra, la intimidación, el hostigamiento, son diferentes tipos, pero todo se basa en eso, es importante contarle a la gente que es abuso, pero sobre todo repetitivo, no es algo que sucede una vez y se apaga, no, es un asunto. Esa es una broma que se dio, uno no la puede mentir, que sea bullying ya si es repetido y si es majadería, si es la insistencia para dañar el área emocional. Correcto, correcto y sobre todo para empoderar a alguien, el que practica el bullying y lo que busca es como cierto poder, entonces eso es muy distinto de cuando estamos todos los amigos y uno va corriendo y se cae y todos nos reímos, se cayó y nos reímos y punto, pero es diferente cuando a partir de esa broma, alguno necesita un poder distinto y entonces dice, mira, será que aquí puedo actuar diferente y empieza a practicar ciertos hábitos de nuevo que lo que hacen es quitar valor, es como aplastar, pastor, es como cuando usted tiene una cucaracha, usted aplasta la cucaracha y se siente, lo logró, yo no sé si le pasa a la gente, a mí no me encanta perseguir cucarachas, pero cuando lo logro y la mato es un sentimiento como de logro, como que soy superior a ella, algo parecido pasa detrás del que ejerce. Y no solamente son con los niños, eso se da con el adulto mayor también. No, es que, a ver, el bullying se ha utilizado normalmente para la formación de los niños, adolescentes, pero ¿qué pasa cuando son adultos, ya son grandes? Bueno, ya la palabra ya pasa, ya no es solo el bullying, es acoso, es abuso, es agresión y lo mismo sucede entre parejas, lo mismo sucede con papá que lo tengo allá tirado y nunca lo veo, está en la cama, por supuesto que sucede en las diferentes etapas de la evolución, pastor. Ricardo, ¿qué es? Porque muchas veces uno habla y hay programas donde se motiva y está bien, perfecto, tan siquiera para decirle a la persona, no haga bullying, pero ¿qué pasa con la persona que hace bullying? ¿Qué es lo que está pasando internamente con esa persona? Sí, sí, aquí es importantísimo, yo creo, pastor, que en estos minutos vamos a ser claros que el que hace bullying y el que recibe bullying, no necesariamente es culpa del lugar donde lo recibe o lo hace, o sea, con esto quiero decir es que no necesariamente es la escuela la culpable. Tenemos que partir de un punto muy claro, la formación principal está en el hogar. Entonces, ¿qué pasa con este que hace bullying? ¿De dónde es que hace bullying? ¿Cómo es posible que mi hijo es un hijo que hace bullying? Tal vez dice una mamá que no se lo imagina. Una de las cualidades principales que hemos visto, pastor, es la carencia de límites. Hay una carencia de límites para este niño que empieza a crecer y no encuentra nos. No, mira, no hagas esto, no puedes hacer esto. Déjalo, déjalo que no pasa nada, déjalo que no pasa nada. Y discuten los papás a veces, pero vos no me haces caso. Yo le digo que no, vos le decís que sí, ay mi amor, tranquilo, que no va a pasar nada. Entonces, el niño empieza a crecer con cierta autoridad, con cierto poder, no existen límites y yo perfectamente puedo ir afuera y hacer exactamente lo que yo quiera. Número uno, caso número uno, pastor. O caso número dos, todo lo contrario. Aquel niño que es completamente limitado en su casa, no hay ninguna expresión emocional, si está enojado no puede decir nada porque lo pueden regañar, si está triste no puede decir nada porque lo pueden regañar. Y entonces va a la escuela, va a su colegio y dice, bueno, aquí encuentro algún escape para poder soltar todo lo que yo tengo. ¿Y qué hago? Busco víctimas. Sí, voy a buscar algunos objetivos donde yo diga, a este, exactamente. Aquí yo siento que puedo ser como con la cucaracha, aquí yo puedo majar y no hay mucha defensa. Y así es como nace el famoso buleador, el que busca víctimas, pero sobre todo en su casa, pastor. No podemos, algo pasa en la casa, o hay una ausencia de límites, o hay, dirían, una limitación de emociones total que entonces hace que este muchacho, este niño, esta niña, busque algún espacio afuera para poder encontrar esa validez, para poder encontrar su lugar. Y lo más triste también es que muchas veces los papás dicen, yo no sé a dónde sacó eso. Y van, tal vez lo llama el director del colegio, de la escuela, y es que no, en casa no, pero quizás no han cuidado esa formación. Padre mío, escuchen bien, qué importante es prepararse para ayudar en la formación de nuestros hijos. Tener hijos es demasiadamente fácil. Nadie tiene que explicar cómo tener hijos, pero llegar a ser padres y dar una formación correcta, hay que prepararse, es un asunto de responsabilidad. Después le echamos la culpa al colegio, le echamos la culpa a este, le echamos la culpa a todo mundo. Estamos haciendo como hizo Adán, le echa la culpa a Eva, Eva, ella le culpa al demonio. Entonces siempre desde ahí venimos echando culpas, y qué interesante eso. Sí, sí, y pastores, esto que usted dice es vital, a veces los padres no nos damos cuenta, digo porque yo también tengo una niña de cinco años, no nos damos cuenta cómo nuestra dinámica en casa marca un patrón de conducta en los niños. Por ejemplo, qué tal si ante un error de que mi esposa está haciendo unos frijoles, se le queman y yo lo que hago es explotar, no puede ser posible, no puede ser posible, flaca, que se te quemen los frijoles, cómo es posible en esta casa. Con las ganas que yo tenía, ¿cómo vas a ser tan chapa? Y empieza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hijo? ¿Qué pasa con mi hija? Que está viendo como papá trata a mamá. Bueno, una de dos, o va a la escuela y está esperando que alguna de sus amiguitas le pase lo mismo para decirle, ay, no, qué chapa. O cuando se lo hacen a ella, ella podrá decirle, ay, sí, como a mami. Eso es lo que papi le hace a mami y mami no hace nada. Me explico, esto es delicadísimo, pastor, pero hay patrones en casa que se repiten y en esto hay que ser claros, los papás tenemos una bendición enorme de guiar a nuestros hijos, pero muchas veces, pastor, trabajamos como en modo automático, sin darnos cuenta verdaderamente el impacto, lo mucho que podemos generar en ellos, en su futuro, en su escuela, cómo responden ante sus amigos, cómo responden cuando el otro cometió un error, cómo responden cuando se burlaron de ellos y de repente simplemente son reflejos de lo que pasa en casa entre nosotros. La persona que está practicando, haciendo bullying, ¿de qué se aprovecha? No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que antes se aprovechaban del cuerpo que tenían, a mí nunca se me olvida, que yo tuve un problema, estaba yo en escuela en quinto grado y yo había un gordito, porque así, grande, y cada vez que pasábamos nos metía a zancadillas y resulta que un día yo me defendí y qué problema me compré, porque entonces toda la barrilla los chiquillos decían, va a haber pelea al final, va a haber pelea al final, no sea tan bárbaro. Y yo sufría porque decía, yo este me va a dar. Y no fue cuento, fuimos y nos agarramos y le gané. A partir de ese momento yo era el coco. Entonces, ¿de qué se aprovecha el que está haciendo bullying? Sí, yo creo que, pastor, hay un aparato o un conjunto de variables, porque lo primero es que sería injusto decir que es culpa del que recibe el bullying por no hacer nada. Y quiero nada más contextualizarlo un poquito. Eso es como decir que el agresor esposo que agrede a su esposa se aprovecha de que la esposa se deja. ¿Me explico? Y le estamos echando alguna culpa a la esposa por dejarse de. Y sí es cierto, pero la responsabilidad total de la agresión es del agresor como responsable directo. El que ejerce el bullying es responsable directo de lo que hace. Pero hay un sistema, pastor, hay un sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de eso no es nada. El sistema del silencio, el sistema de los profesores que tal vez no ejercen mucha acción. Ahora escuchábamos la historia de uno de los muchachos. Como los profesores tal vez dicen, ay ya, dejen de hacer eso. Eso no es nada. Entonces, invalido. Yo como persona buleada, ¿qué digo? Si mis profes no me hacen caso, es que voy a llegar yo a la casa ni siquiera a contar. Y ahorita hablamos un poco de eso, de cómo se ve una persona que recibe bullying. Pero yo creo, pastor, eso de cómo saca ventaja. Sí, por supuesto, de una persona vulnerable que no encuentra apoyo a su alrededor, que no encuentra una relación de confianza. Pero sobre todo también eso es importante. El que ejerce el bullying, pastor, está buscando algo. Está buscando una atención. Está buscando algo que probablemente no recibe fuera de ese espacio. Se ve muchísimo, no es solo este grande gordito que se aprovecha para hacerlo. Pero ¿qué hay detrás de él? ¿Qué hay detrás de su complejo? ¿Quién sabe de eso? ¿Quién sabe de su salud emocional? ¿Cuál papá ha hablado con él? ¿Cuál mamá ha hablado con él? Para decirle cómo se siente con su peso. ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo ayudarle? Mi amor, ¿cómo te sentís? ¿Qué hacemos? Cuando te ves, te veo que estás subiendo de peso, ¿qué hacemos juntos? No, él no encuentra ningún espacio, un espacio de confianza, pastor. ¿Y qué hago? Bueno, voy afuera. Aquí desato yo, este es el resentimiento que tengo con los demás. Y claro, y siempre se habla del niño, del muchachito, a quien le dan, al que golpean. Pero al otro lo casi lo satanizan. Y muchas veces no se le pone atención cómo ayudarle. Porque si se ha que ayudarle al niño o al muchacho que le están haciendo bullying, ¿qué de ese otro también? Sí. ¿Qué ayuda? Sí, sí, sí. Hay algo clave, pastor. Y aquí es la expresión, y esto creo que lo vamos a decir varias veces, es la expresión de las emociones. ¿Qué está pasando con la expresión de las emociones? Y de nuevo lo vemos en parejas, cuando después de años de estar juntos, de la nada hay un divorcio, por ejemplo. Y dice, bueno, ¿cuántas veces de verdad pudieron hablar de esto? Asertivamente. ¿Cuántas veces le comunicaste a tu esposo lo que vos sentías cada vez que él llegaba tarde? Y ella dice, no, yo nunca lo... ¿Y vos cuántas veces le comunicaste a tu esposa la falta que te hacía el abrazo de ella? No, no, no. ¿Le dijiste cómo te sentías? No. ¿Y las peleas qué eran? Hay un problema, pastor, de expresión emocional. Hay un problema de espacios donde las personas puedan encontrar seguridad. Donde el que hace el bullying pueda tener una conversación cara a cara. Con alguien que lo ame, no que lo juzgue. Con un papá que lo ame. Dice, mira, ¿qué estás haciendo? No de, ok, me di cuenta de lo que estás haciendo, perdés el play, perdés las salidas, ya no salís con tus amigas. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso, pastor? O sea, son muchachos. Son muchachos con las necesidades que todo muchacho tiene. Son adolescentes con todas las necesidades. Son personas que están descubriéndose quiénes son en este mundo. Y tras de eso, encontrarse con pared. No sé con quién hablar. ¿A papi qué le va a decir? No está. O no tengo. Mami, pasa trabajando. O cada vez que me es, solo me pregunta por el cole. Y los papás, otra vez, pastor, perdemos la oportunidad enorme de poder abrir espacios de conexión emocional verdadera con ellos. ¿Cómo detectar, Ricardo, cuando un muchacho, una muchacha, un niño, están siendo buleados? Sí. ¿Cómo detectarlo? Bueno, partimos de ahí. Se detecta, pastor. Eso se nota. No es algo que se esconde. La agresión no se esconde. Es evidente. ¿Cómo se ve? Y uno escucha. Mira, pero es que yo no sé qué me le pasa a mi hijo. No es que ya no quiere ir al colegio. De verdad. ¿Y sabes por qué? Dino de la nada. Fíjate que ya no quiere ir. Yo no sé qué es. No le falta nada. Yo le compro los útiles zapatos para ir a física. Todo. Daniel se retiró dos años. Dice, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? Prefiero quedarme en casa, atrasar mi crecimiento, mi desarrollo, dejar a mis compañeros votados de repente para no enfrentarme con aquel chavalo que me está haciendo la vida de cuadritos. Entonces, el aislamiento, pastor, es una vital. Y en esto quiero aclarar algo. A veces los padres creen que el que recibe bullying es solo el introvertido. No, señores. El introvertido, el extrovertido, cualquiera puede ser víctima de bullying. Pero lo que va a caracterizar es el aislamiento, pastor, es la soledad. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Ahí tenemos que estar presentes. De repente pueden haber hábitos alimenticios que empiezan a cambiar. La ansiedad en un niño, en una niña, no se ve un tanto diferente a nosotros. La depresión, contaba ahora uno de los muchachos también. La depresión tal vez no se nota como en un adulto. Pero de repente quiero estar solo viendo tele, quiero estar solo jugando play. O de repente quiero comer y pasar tomando fresco todo el día. Y tomando los chips todo el día. Y empiezo en hábitos alimenticios dañinos. El punto es, pastor. Y creo que esta es la clave para los papás que nos están viendo. Cualquier comportamiento atípico. Atípico. O sea, yo siento que algo está pasando. Papá, no ignore ese síntoma que usted está viendo en su hijo. Algo puede estar diciendo su hijo, su hija, sin necesariamente decirlo. Pero está llamando, está pidiendo, como tocando una puerta. Claro. Que los papás tenemos que estar atentos. Y algo está pasando. Escúchenme. Exacto. Por favor, papás que nos están sintonizando, obsérvenlos. No pongan oídos sordos. Yo he escuchado que muchas veces los papás dicen, ¿para qué se deja usted? No se deje. Déjeles usted también. La pregunta, ¿cómo es proceder el muchacho o la muchacha que está siendo víctima del bullying? Porque muchas veces, qué bonito es decirle, dele, pero si el chiquito le tiene miedo, ¿cómo puede proceder? Sí, sí, sí. Es que, pastor, nosotros repetimos lo que aprendimos. O sea, si a mí como papá, yo nunca tuve a alguien que me dijera, mira, te entiendo, ¿cómo yo le voy a decir a mi hija, a mi hijo, te entiendo? Cuesta mucho. Yo entiendo, yo no quiero juzgar ni hacer sentir mal a un papá o a una mamá que no ha reaccionado bien. Es que probablemente con ellos no lo hicieron y no tienen las herramientas para hacerlo. Quiero nada más contar algo brevemente, pastor, acerca de la empatía. La empatía se escucha muchísimo hoy en día, el valor de la empatía. La empatía en el trabajo, la empatía con los clientes, la empatía con el esposo, con la esposa. La empatía con los hijos. ¿Y cómo se ve la empatía? Yo quería contarles tres maneras de verla a los padres que están ahí. ¿Cómo puedo yo como papá o mamá ser empático con mi hijo? Que es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer como papás es poder ser empáticos. Es decirle a mi hijo, estoy contigo. ¿Te entiendo? No, te vas a poner en eso vos. Ah, mariconcito. O palabras hirientes que lo que hacen más bien es, otra vez, bajar la cucaracha. Tres niveles de empatía, pastor, para hablar algo rápidamente de la empatía. La empatía se puede ver desde lo mental. Y lo mental es, ah, sí, sí, yo te entiendo. Ah, sí, sé lo que estás pasando. Sí, sí, a mí me pasó. Pero tranquilo. Bueno, estoy tratando de ser empático, pero no estoy siendo verdaderamente empático. El segundo nivel de empatía es el nivel afectivo. Es del corazón. Vení, Carlitos, ¿de verdad te está pasando eso? Y entonces el papá dice, ¿y cómo te sentís? Wow, ya hay una conexión emocional de padre o madre con el hijo. Para que el hijo diga, mi papá le interesa no solo lo que pasó, a papi, a mami le interesa como me estoy sintiendo al respecto. Y eso eleva el nivel de conciencia completamente diferente. Y la relación, pastor, se enriquece riquísimo. Y el tercer nivel de empatía no es el que sé lo que... Ahora que usted está diciendo eso, lo que hizo nuestro Señor, dejó su trono y vino. Y se hizo humano para comprendernos y estar con nosotros. Si no fue que le dolió el pecado y se quedó ahí. Sí. Ay, cómo me duele. Sí. Pudiera hacer algo yo por ellos. No, dejó el trono, dejó el trono, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo con tal de poder ayudarnos. Esa empatía, pastor, yo creo que es la que estamos llamados a hacer como padre. No solo en la mente, no solo en el corazón, la parte efectiva, sino la última. Bueno, mi amor, caritos, ¿te sentís así? Vamos a hacer algo al respecto. Y entonces como papá me muevo a la acción. Es el último nivel de empatía. No solo digo que lo siento, lo siento con él y actúo. Y esa es la parte vital, pastor. Que el padre y la madre no les importe lo que a su hijo... Porque a ver, cualquier adolescente va a decir, Uy, qué pena, uy, dicen los chiquillos, no, ¿cómo va a ir papi o mami al cole? O quizás ellos piensan, si mi papá o mi mamá viene aquí, va a ser peor. Claro. Porque van a ser un escándalo. Claro. Porque quizás papá y mamá no tienen esa sabiduría para actuar, sino simplemente yo voy. Y si tengo que agarrarme con el tata de ese chiquito, me agarro. Y entonces por eso ellos guardan el silencio. Y hay una pregunta vital, pastor, que nosotros la invitamos a hacer cuando hablamos con parejas y papás. En resolución de conflictos de parejas, de donde sea. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace el amor? Cuando viene mi hijo, mi hija, está sufriendo esto. ¿Qué hace el amor? Si el amor fuese un ente que tomara acción, ¿qué haría el amor? Entonces yo creo que cualquier papá diría, bueno, ¿qué hace el amor si a mi hijo le está pasando esto? Yo voy. Yo voy con el respeto que se debe, pero sobre todo con la información que tiene que salir a la luz, pastor. Porque esto es vital. El bullying es silencioso. Y habrá alguno que pueda encontrar ese espacio como Carlitos, que estamos poniendo el ejemplo ante sus papás. Pero Carlitos puede ser la representación de otros 25 chicos en el cole. Que nadie se imagina, que tal vez no hablan. Entonces no sabemos que también como papás tenemos que guiar a eso a nuestros hijos, que no se trata solo de él, de la integridad de él. Por él pueden haber muchísimos que pueden sentir un alivio al saber que están denunciando el acoso, la violencia, el abuso emocional. Y entonces, solo para terminar, pastor, la tercera parte es cuando entonces los papás toman acción con la institución. Con la institución. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo puede proceder la familia de la persona que está recibiendo bullying? ¿Cuál es lo más sabio? Sí, yo creo que lo más sensato, pastor, es llevar las pruebas, llevar la confesión de su hijo, poder tener una conversación con la dirección, para poner al tanto. Eso es importante, no para enjuiciar al que recibe bullying. No es para que lo echen, expulsenlo. No, no nos toca a nosotros esa decisión, le toca al ente que está a cargo. Pero sobre todo es denunciarlo. Y la otra parte vital, pastor, es poder contar con el equipo interdisciplinario que hay en la escuela o en el colegio. Muchos tienen orientadores, algunos tienen psicólogos, el profesor guía. Y poner a estas personas al tanto de lo que está pasando con mi hijo. Yo necesito, como padre, contar con el apoyo de ellos. Que ellos y yo empecemos a trabajar juntos. ¿No sería correcto que papá vaya a hablar con los papás del muchacho que está haciendo bullying? ¿Qué piensas? Normalmente no lo recomendamos, pastor, y es por un asunto de que no sabemos cómo funciona la dinámica familiar. No sabemos qué puede pasar, no sabemos si de ahí, ahora, diferente es si los papás son mis amigos. Claro. Gracias, yo tengo contacto con ellos, he crecido con ellos, tomamos café juntos, es distinto. Pero si no es el caso, no lo recomendamos, pastor, porque no sabemos cuál podría ser la reacción. ¿Cuál debe ser la actitud del muchacho, la muchacha, de la persona que está recibiendo bullying cuando su familiares, sus amigos, la institución donde está, le dicen, eso no es nada? ¿Qué difícil? Porque eso no es nada, es el factor que minimiza al individuo y agranda al que hace bullying, pastor. Pongámoslo en términos nuestros, supongamos que nosotros tenemos un carro, el carro está botando aceite, el carro empieza a sonar, y yo digo, eso no es nada, eso no es nada, ando bien, no importa. ¿Qué pasa con mi carrito? De repente un mal giro, un arranque mal, un susto, un frenado rápido, puede pasar lo peor, pastor. Lo mismo pasa cuando a mi hijo lo trato como mi carro, y le enseño a que eso no es nada, lo que le estoy diciendo es, lo que está sintiendo mi amor, no importa. Claro, sin querer queriendo, estoy creando una niña que después puede ser abusada, puede ser golpeada, puede ser víctima de violencia. Estoy invalidando el sentimiento, estoy invalidando el sentimiento para un futuro trabajador que se va a dejar de lo que cualquier jefe puede hacer, nunca va a reclamar sus derechos y sus principios como colaborador. Entonces es eso, pastor, cada vez que yo le digo, eso no es nada, en realidad, ¿qué puede hacer la víctima? Di nada. Lo estoy minimizando, estoy invalidando su sentimiento y lo estoy limitando de su verdadero potencial dentro de la sociedad, como niño, como persona. Mira, mira, te quedaste, ¿pero cómo te va a ocurrir? ¿Cómo te vas a quedar y perdiste un año? Y en el fondo el muchacho piensa, eso no es nada. Mira, pero ¿cómo si yo te he amado tanto? ¿Cómo vas a terminar en droga, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Cómo si yo estaba...? Papi, eso no es nada, fue nada más un purillo. Me explico, pastor, empezamos a sembrar, y esto aquí hay un principio también de lo que yo modelo, lo que yo enseño, esto es lo que emerge. Entonces es difícil, el que sufre al decirle, mira, eso no es nada, en realidad se lo cree, pastor, como si eso no fuera nada. Yo quiero ir cerrando aquí y voy a, Ricardo, quedan pocos minutos, no sé si algo tienes que agregar más. Sí, yo creo nada más para terminar la idea, pastor, la familia tiene que romper el paradigma de que esto se va a curar solo. La familia tiene que romper con que el que hace bullying, ay, lo va a dejar de hacer, se lo va a quitar, no te preocupes, mi amor, debe estar sufriendo en la casa, hay que entenderlo. No, 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 la familia tiene que romper con ese miedo de denunciar, pastor, la denuncia, a ver, no es ir a hacer un escándalo al colegio, es llegar a informar lo que está sucediendo. Como usted y yo haríamos si supiéramos que hay un asunto de agresión en algún amigo o con alguna amiga, invitaríamos a eso y romperíamos cualquier miedo. Es exactamente lo mismo y si no, cuidado con un peso grandísimo sobre nuestros niños, pastor, que los padres que están viendo puedan sentir esta bendición que Dios les ha dado de formar vidas. Aquí no se trata de que ellos son culpables de algo, no, es que simplemente a veces como padres nos faltan herramientas que nuestros niños urgen, necesitan un padre que escuche, una madre que escuche, que pregunte no solo cómo va en el cole, no sé si ha visto, pastor, pero los papás a veces dicen, pero es que fíjate que mi hijo no dice nada, preguntarle es como hablar con una piedra, entonces a mí para hacer la dinámica me gusta. Bueno, cuénteme qué le pregunta usted a su hijo, de que cómo le da en el cole, ajá, que más le pregunta. Dino que si todo marcha bien, qué tal si hacemos un esfuerzo más allá por hacer preguntas un poquito más inteligentes. Mi amor, mira, cómo te ha ido con las matemáticas, yo sabía que te estaba acostando. Cómo sigue tu amistad con Diego, cómo le fue, le habrá pasado algo en la casa, estará bien. Y tenemos conversaciones significativas, pastor, que los padres y madres que me están viendo, yo sé que es súper difícil, pero que puedan hacer el intento por conectarse emocionalmente con sus hijos. Eso es vital, pastor, un ambiente de confianza es el enemigo del bullying. Un ambiente de confianza en el hogar es el enemigo de cualquier bullying. Del que da bullying y el que recibe bullying, porque el que recibe bullying puede encontrar en casa una mamá o un papá que me escucha, que valida mi emoción, que me entiende y me dice, vamos Ricardo, hagamos esto juntos. Yo creo que eso es vital. Por causa de tiempo no podemos, pero hay muchas preguntas y cómo me gustaría poder desarrollar más este tema. Usted comprende que en televisión tampoco es fácil, pero este programa está en, usted se mete a nuestra página y va a encontrar también toda esta charla, esto que he comentado con Ricardo, psicólogo. No lo tire a la basura, no, 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 vuélvalo a, búsquelo y vuélvalo a escuchar, vuélvalo a ver. Pregúntele a sus muchachos, ámenlos, no los dejen ahí como, como, ay, todo va a pasar. No, hay que ayudarlos a los que están recibiendo bullying, pero también a aquellos que les gusta, que se gozan en dañar, en afectar, en poner por menos a otra persona, hay que ayudarlos también a ellos. Por eso, qué importante es que en casa cada día podamos tener también la oportunidad de poder compartir la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no es simplemente la leemos, la tomamos aquellos con mucha felicidad, es que son religiosos, son religiosos, pero si la Palabra de Dios me ayuda a cambiar y me ayuda a ser un mejor padre y me ayuda a ser un mejor hijo, entonces voy a ser un religioso. Porque una de las cosas que sé es que muchas veces dejamos la Palabra de Dios y comenzamos simplemente a ser igual que mucha gente, no me interesa, me vuelvo loco, me lavan el coco y dejamos justamente, justamente la Palabra de David decía, ella es una lámpara a mi camino, oiga, ella es una lámpara a mi camino. David no entendía tanto la importancia de la Palabra que decía, ella es más dulce que la miel que la que estila del panal, y le daba tanto valor que decía, ella tiene más valor que el oro refinado, por eso no dejemos la Escritura, saquemos tiempo también para compartir con los nuestros la Palabra de Dios, ahí nos van a enseñar principios, principios que nos hacen grandes, principios que nos ayudan a entender cuánto vale las demás personas también. Por eso yo le animo para que usted mire este programa, se meta en nuestra página, lo use, lo vuelva a leer, lo comparta con otras personas, el número, si usted quiere de alguna manera contactarse con Ricardo como psicólogo que es y trabaja mucho con muchachos en familia, el número que estamos dando, el 2226-6747, usted lo marca y usted nos deja su nombre, su número, y de alguna manera nos vamos a contactar con usted, porque nuestro deseo también es poder ayudarle, si en algún momento quizás Ricardo no pudiera, porque también él tiene sus trabajos y todo, pues vamos a buscar a alguien que le pueda ayudar en la situación que usted está pasando, aunque yo sé que Ricardo siempre estaría dispuesto, tu esposa también es. Sí, sí, mi esposa también, le encanta, ella es psicóloga y estamos al tanto, Pastor, yo creo que eso es una oportunidad lindísima, si puede ver este programa con hijos, con muchachos, siéntese, vean esta parte, pregúntele, mira, ¿qué te parece esto? ¿te ha pasado? Y la clave, Pastor, yo cierro con esto, padres cerca de sus hijos, padres cerca de sus hijos, no hablamos de muchísimo bullying, bullying hasta ahora está por teléfonos, por fotos, memes, o sea, hay muchísimas maneras, y no hay manera de que un padre sepa si no está cerca de sus hijos, esa es la clave. Muchas gracias. A usted, Pastor, gracias. Continúe con nuestro programa, pero tengo este canto, por favor, mírelo, escúchenlo, se llama Eres Único. Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración, entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único. No, no dejes que nadie más te haga sentir mal por quien eres alguna vez. Y algunos otros que harán, simplemente ver, sin valor, un triste final. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad en toda la nación, entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente. Eres único, valórate y respeta a los demás. No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, no te dejes vencer. Eres uno y mejor, eres único. Eres uno especial, eres único. Eres uno especial, eres único. Eres único. Eres único y mejor, eres único. Eres único, eres único, eres único, eres único. Nos queremos más inconscientes, nos queremos más inconscientes.